¿Qué tal? Veamos ahora los modos de los verbos ingleses. Mods of English verbs. Los modos básicos son tres. Infinitivo, imperativo y colectivo imperativo. Hagámoslo con un paralelo al español. Un verbo en infinitivo es un verbo sin conjugar. Tendrá las terminaciones ar, er, ir. O bailar, beber y dormir. Lo reconozco en inglés por estar precedido de la partícula to. To dance, to drink, to sleep. Un verbo en imperativo es la voz que me da la idea de orden, advertencia o sugerencia teniendo en cuenta la descarga emocional con la que se pronuncia. Baile, beba y duerma. En inglés lo reconozco porque inicialmente no tiene la partícula to. Se hace solo para la segunda persona del singular. Y porque hay una fuerte descarga emocional representada con el admiration mark en inglés. Dance, drink and sleep. Y finalmente el colectivo imperativo me da también la idea de orden, advertencia o sugerencia pero me incluye dentro de esa orden de advertencia o sugerencia. Es el equivalente a la terminación must del español. Entonces diríamos bailemos, bebamos y durmamos. Let's dance, let's drink, let's sleep. Donde esta partícula será el equivalente a esta terminación del español. La partícula let's. Eso en cuanto a los modos de los verbos ingleses. También tenemos los grados de declinación de los verbos en inglés. Declation degree of English verbs. Una declinación es un cambio que sufre un verbo. Explíquemelo en español. En español tenemos yo amo, tú amas, él ama, amamos, amáis, aman. Si lo llevamos al pasado ya serían amé, amaste. Y tendríamos más de 20 grados de declinación. Ese criterio para juzgar si un idioma realmente es difícil o fácil. En este caso vea usted cómo es más difícil el idioma inglés, el español, perdón, que el inglés. ¿Ok? Acá tenemos 5 grados de declinación. Presente, pasado, participio, pasado, gerundio o progresivo. Y la tercera persona en singular. Tenemos acá un par de verbos regulares. El verbo caminar, walk and play. Pasado, walked and play. Participio pasado, walked and play. Cuando un verbo es regular, el pasado y el participio pasado es el mismo. Con terminación y se ve. Y en el participio pasado tendremos el equivalente a las terminaciones ad oído del español. Es decir, caminado y pugado. En el gerundio, acá se nos borró un poquito. Tenemos con la terminación ing, walking and playing. Y en la tercera persona en singular se siguen las reglas para agregar la s. Walks and plays, para verbos regulares. Un verbo irregular tendrá los mismos 5 grados de declinación. Pero no se le agregará ed, ni en pasado, ni en participio pasado. Entonces tenemos ate, take, ate, took, eaten, taken, eating, taking, eats and takes. Pero son irregular. Y acá hay un caso especial para los verbos modales. Los verbos modales no tienen el grado de declinación completo. Tienen ese vacío. Por eso se llaman verbos imperfectos. ¿Sí? Verbos imperfectos. O, sí, verbos imperfectos. Acá tenemos estos ejemplos que me dicen. Siempre que combinamos dos verbos comunes, el segundo estará precedido de la partícula tu. Es decir, el segundo irá en infinitivo. Necesito dormir un poquito más. I need to sleep a little bit more. Entonces, to sleep va a estar precedido de la partícula tu en infinitivo. Y tenemos que trabajar duro. Entonces, we have to work hard. Tenemos el have y el work, pero el que está precedido de la partícula tu es el segundo verbo. Entonces, tenemos modos de los verbos ingleses. Infinitivo, imperativo, colectivo, imperativo. De grados de declinación de los verbos ingleses. Presente, pasado, participio, pasado, erundo y tercera persona. Para verbos regulares, irregulares. Y verbos defectivos. Ahora había olvidado un poco la palabra. Es imperfectos, pero también son defectivos. Y un ejemplo de cómo se utiliza el infinitivo en una primera instancia. Gracias.